Los familiares y cuidadores de personas con algún tipo de deterioro cognitivo sufren la intranquilidad de no saber en qué momento pueden perderse cuando salen solos a la calle. Para ayudarles y que puedan estar más tranquilos, Cruz Roja ofrece el servicio de localización de personas Lope, que facilita, gracias a un programa de avisos, obtener información precisa de los movimientos y localizar a la persona que lo lleva. Se ha perdido muchas veces y claro, cuando no eso, pues ahora es que haya llevado un móvil y entonces le llamo, pero aunque lleve el móvil no te sabe, yo no sé si es que la enfermedad o por lo que sea, no sabe decir en la calle que está o no le salen las palabras para preguntar a dónde se encuentra y hasta que das con él pues cuesta bastante trabajo y lo pasas mal, se pasa mal, porque ya la han traído la policía y eso, y bueno, ahora ya si se pierde con esto, pues no tengo más que llamar a mi hija y le busca por el ordenador y ya está. Y por eso estamos más tranquilos. A los usuarios les aporta libertad y confianza en aquellos estadios en los que la enfermedad todavía no ha avanzado. Por eso reconocen que es bueno y necesario para toda la familia. El familiar o cuidador es el encargado de poner y retirar el dispositivo a la persona que cargado y encendido envía de forma automática a la posición cada tres minutos. Además de la localización, permite configurar alarmas de entrada y salida en áreas de peligro establecidas, alarmas de velocidad, así como mapas con referencias personalizadas. Decidimos solicitarlo porque se perdía mucho, incluso hemos tenido que llamar a la policía, hemos tenido que estar dando vueltas por la noche por el barrio y de esta manera, por su seguridad y por nuestra tranquilidad, pues es una maravilla, estamos encantados.